La Lili Tellez, la senadora Lili Tellez, llama léperos del poder al presidente y a los miembros de la Cuarta Transformación. En el próximo sexenio se revertirá el decreto que publicó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Texcoco. El nuevo aeropuerto será realidad, ahí en Texcoco, en cuanto saquemos a estos léperos del poder, escribe en Twitter. El primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. ¿Qué pensará Lili Tellez cuando se expresa el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, así como si le va bien al presidente nos va bien a todos? ¿Y qué pensarán los panistas, la neta, de Lili Tellez con estos desfiguros? Por favor, vean y escuchen al gobernador panista Mauricio Curi de Querétaro y ya sopesamos, hablamos tanto de las declaraciones de la panista Lili Tellez como del panista Mauricio Curi, porque también en el panismo hay niveles. Y algunas cosas, pero quisiera hablar de otra cosa y quisiera hablar de que ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles. Y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador, muchas cosas de su visión no coincido. Pero hay algo que me queda claro, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Y lo que yo vi del aeropuerto Felipe Ángeles, me podrán decir muchas cosas, pero yo no vi el cerro ese que habían dicho. Vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años. Podemos pensar muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Pero sí creo, y si me hace muy mezquino, y lo digo de todos lados, eh. Ayer cuando yo llegué a Querétaro después de estar en el aeropuerto, mis amigos y personas muy cercanas a mí me mandaban mensajes y videos de que no es una central de autobuses, es una cosa espantosa, no va a servir, y pareciera ser como si somos de esos mezquinos que estamos en un partido de fútbol y que estamos esperando y que estamos en la banca y que estamos esperando que ojalá y se rompa el tobillo el titular para que me metan a mí. Y yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso. Que debemos de querer lo mejor para el presidente. Porque si le va bien al presidente, le va a ir muy bien a México. Así como vi mezquindad cuando fue los temas del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera Mara Curi. Y que la gente decía, no, no te creo, porque sí hubo muertos y desgraciadamente sí pasaron cosas y estás ocultando cosas. Creo, de verdad, que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error. Y México está muy por debajo del país que podemos aspirar y que tenemos un presidente que ganó en las instituciones. Pues creo que son bofetadas con guante blanco para las Lili Telles. Seguramente le generará un ardor en donde te conté a Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, lo que dice Mauricio Curi, el gobernador panista de Querétaro. Pero súmale a eso lo que han dicho los gobernadores priistas de Hidalgo y del Estado de México, César Gutiérrez Priego. Pues yo creo que esta es la oposición. Miren, miren lo que estoy diciendo. Tampoco le estoy echando flores. Pero esta es la oposición que necesitamos. No, las Lili Telles, no los Yulen Rementería, no las Kenia López Rabadán. Guadán, César, a mí la verdad me da esperanzas de que este señor, a pesar de que es oposición, se exprese así como lo escuchamos. ¿Cómo ves? Pues porque tenemos que entender que es una persona con congruencia, Vicente. Cuando nosotros entendemos que Lili Telles es una persona que se dedicaba a ser comentarista de noticias en un medio de comunicación, pues obviamente no estaba preparada para ejercer un cargo público como el que está ejerciendo, que es la realidad. Y tenemos que entender que obviamente muchas de las opiniones que ella da es porque le dan una pauta de qué es lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Y desafortunadamente cuando tú no sabes de lo que vas a hablar, no conoces viendo los temas, pues obviamente terminas haciendo el ridículo como lamentablemente lo ha estado haciendo esta pobre mujer. Vemos a un gobernador de Querétaro que yo creo que tuvo sus cinco minutos de honestidad en donde dice, señores, no nos hagamos tontos. Se puede criticar y se puede decir porque así como él opina, a mí me pasó también con muchas personas conocidas en donde inmediatamente tratando de burlarse de mí al tratar de mandar memes y hacer comentarios sarcásticos o clasistas y yo les decía, qué lamentable que no conozcas ni siquiera de lo que estás hablando. Aunque es lamentable que aunque no te guste, por primera vez en más de 22 años se creó nuevamente un aeropuerto, pero aparte que ahora sí es patrimonio del país, porque para que la gente lo sepa, el aeropuerto Benito Juárez, el que se encuentra en la Ciudad de México, no es del gobierno federal, es de un particular al cual se le rentan las instalaciones y se paga para poder utilizarlo. Otro negociazo que hicieron los neoliberales, exactamente este padre, el neoliberalismo como Ernesto Zedillo, pero esa no se lo sabía la gente. Lo único que hace el gobierno es administrar lo que construyó sobre terrenos de un particular para que la gente lo sepa. Y cuando vemos un gobernador que por lo menos tiene la congruencia y la decencia de decir la verdad, pues eso nos hace tener esperanzas en que puede existir una mejor oposición de lo que lamentablemente hemos visto el día de hoy o hemos visto hasta el día de hoy, me creo, Vicente. Sensei Ramiro Villatondo para agregar a lo que está diciendo el abogado César Gutiérrez Priego. Más claro en el agua, cabrones, no sean mezquinos, si le va bien al presidente nos va bien a todos, no se hagan pendejos. Esta es la lectura que le doy de lo que dijo Mauricio Curi y que se ponga el saco a quien le quede. Mi querido Vicente, cuando mi querida Lili Tellez haga el asunto del aeropuerto Texcoco, lo primero que va a tener que hacer Lili Tellez es sacar a todas las trajineras que vamos a meter ahí, cabrón. Porque va a estar lleno de trajineras, va a ser un parque acuático, ¿de qué está hablando? Eso es un lago. O sea, señora, unas pastillas de Ubicatex de 400 miligramos cada ocho horas le van a servir un chingo. Ahora, con lo que dice Curi, a mí me parece obvio, y viniendo de Querétaro, ¿sabes qué, señor Curi, señor gobernador? Le vamos a poner un pinche monumento. ¿De verdad? Fíjate, por menos, por menos le ponían monumentos a todos, es más, para que vean, le vamos a poner, ¿te acuerdas el escultor Sebastián? Vamos a hacer un pinche monumento, ese pelo hace un monumento, así vamos a hacer un monumento, así rojo, como de tres kilómetros de altura, para que vean, señor panista, que sí existen, o sea, por ahí está, ¿dónde estaba escondido este señor? ¡Qué buena onda! Pero, obviamente, la mezquindad de... Bueno, tampoco, tampoco, tampoco santifiquemos a este señor, ¿no? Es el que dijo que lo mejor que le había pasado en el Senado, había sido conocer a Maribel Guardia, cuando fue al Senado de la República, ¿no? Cuando era el coordinador de los senadores del PAN. Pero, pero Vicente, pero Vicente, Vicente, que un cuate panista, gobernador de Querétaro, la tierra de Ricky Riquín Canayín y de Diego Fernández de Ceballos, cabrón, este, se exprese de esa manera, es para ponerle un monumento, no chingues. Bueno, sí, creo que sí, sí tienes razón, sí tienes razón. Oye, a ver.